Tenemos nueva denuncia ciudadana tiene que ver con un caño roto en el barrio Mburucuyá de la ciudad de Asunción, así que vamos con el material adelante, uno de tantos. Impresionante la cantidad de agua que tenemos aquí en el barrio Mburucuyá, la calle Alberto Albertano Sayas, Mayor Albertano Sayas, Casi Mayor Vargas. Estamos en el barrio Mburucuyá y quiero que observen un caño roto hace aproximadamente una semana, la cantidad de agua que sale. Y realmente me preocupa la cantidad de agua potable que se está perdiendo cuando tenemos gente que está sin agua, ¿verdad? La presión del agua en casa es mucho más baja también, pero de todas maneras no se puede estar perdiendo este líquido acá y ya hice las denuncias y no hay respuesta, entonces recurrí a ustedes. Me comentaste, señora, que usted hizo la denuncia a través de Twitter, porque supuestamente en Twitter responden más que haciendo así tipo llamadas directas a la SAP. Cuesta más conseguir comunicación vía telefónica, entonces yo utilicé el Twitter porque suelen responder con más rapidez. ¿En este caso le respondieron algo? No me respondieron, se suelen comunicar al DM o algo así, pero no respondieron. Contanos un poco, hace 10 días aproximadamente hiciste la denuncia ya, nada de respuesta. 5 días o más, dos veces hice. Debe haber más denuncias porque es un barrio grande y hay muchos vecinos y a quienes les está perjudicando la cantidad de agua que les salpica los vehículos. ¿Es la primera vez o suele pasar esto? ¿Es la primera vez que un caño se va? No es la primera vez, pero es la primera vez que yo me llego a desesperar que no vienen, no vienen a arreglar. Eso sí. Vamos a hacer un recorrido para que vean, porque esto es un río. Sí. Encima con fuerza va la corriente y recorre toda la calle. Llega hasta primer presidente por Mayor Vargas y llega hasta Itapúa por Albertano Sayas.